Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla, me enamoré. Después de esta mañana preparé sin prisa mi café, me llego de la nada a la mente, la imagen de los lados. Tus besos me enloquecen, tus labios me estremecen. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Creo que me estoy perdiendo, esto es algo nuevo para dormir. Me fascina y presiento que es mi nueva forma de vivir. Tu amor es como el viento que borra el ayer. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Siete días de este amor al cliente, siete noches de estar en mi mente, me enamoré de cada maravilla. Me enamoré de cada maravilla. Me enamoré, me enamoré. Gracias por ver el video